Y este es un humilde ganaje para el gringo a ese, que parte de los reales de la ciudad de Crespo, Entre Ríos, con mucho cariño. Música Esta es la historia de un muchacho muy singular, se inició en las inferiores de tu cultura. Unión de Crespo logró despertar a ese chico del barrio que no vamos a olvidar. ¡Yuve! ¡Sigue, sigo bailando! En el sol hoy estoy el debut oficial, españoles, ingleses lo vieron jugar. Portugueses, franceses y en cualquier lugar, el gringo e hice todo va a dejar. Todo Crespo gritó, el mundial ya llegó, ya llegó, ya llegó. El gringo y su corazón, en Sudáfrica quedará. Nosotros desde acá, te vamos a alentar, ponga huevo campeón, orgullo de la ciudad. Nosotros desde acá, te vamos a alentar, ponga huevo campeón, orgullo de la ciudad. ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Yuve! ¡Eso es la historia de un muchacho muy singular! Que soñaba llegar, un día al mundial. Unión de Crespo logró despegar, a ese chico del barrio que no vamos a olvidar. ¿Con qué te vamos a olvidar, gringuito? ¡Eso! Y a Atenas el gringo llegó, dejando el alma en su corazón. A su padre dedicó su gol, desde el cielo se oyó, Argentina campeón. Todo casco gritó, todo casco gritó, el mundial ya llegó, ya llegó, ya llegó. El gringo y su corazón, en Sudáfrica quedará. Nosotros desde acá, nosotros desde acá, te vamos a alentar, ponga huevo campeón, orgullo de la ciudad. Todo Crespo gritó, el mundial ya llegó, ya llegó, ya llegó. El gringo y su corazón, orgullo de la ciudad. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar, esa barra, puyanguera, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar. Desde Crespo, entre ríos, todos juntos te vamos a alentar. ¡Fuerza Argentina, fuerza! Desde Crespo, entre ríos, los reales, te vamos a alentar. ¡Eso!